Buenos días, arte, arte es el tener que dar la bienvenida a todas estas personas aquí, docentes, artistas, secretario de Estado, presidente, a todos vosotros cuando soy un modesto alcalde de un pueblo pequeño como mi afuera de la ciudad, eso sí que es arte, el dirigirme a todas estas personas que sois tan eruditos. Como alcalde para mí es un honor siempre cuando se hacen estos cursos aquí en la Residencia de la Cristalera, comentábamos antes de empezar el acto, lo que me gustaría que volviera a ser aquello. Poco a poco estos actos, pues yo creo que a Miraflores hacen grande, Miraflores es un pueblo vinculado siempre con la cultura, hemos tenido premios Nobel como Vicente Alessandri que fue habitante de Miraflores muchos años, visitantes ocasionales como Santiago Ramón y Cajal y muchos escritores y artistas de varias disciplinas. Con lo cual yo creo que Miraflores va siempre unido a eso. Así que nada, daros la bienvenida, muchas gracias por dejarme hacer la presentación del acto y gracias. Le damos la palabra a Marta Morgade que como todos, todos tenemos muchas vidas, nos conocimos hace muchos años porque ha sido tutora de prácticas de alguna de las personas que trabaja en la fundación y hoy ocupa un cargo de vicerectora y del equipo de la universidad. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Me hace muchísima ilusión venir aquí y cuando Amaya, la rectora, me dijo que le era imposible cuadrar la agenda, yo encantada de la vida de venir porque como dice Anabel, os conocí hace ya casi 20 años como profesora de la Facultad de Psicología y me enamoró el proyecto, me enamoró las cosas que hacéis. De hecho, tiene que ver con lo que es mi campo de investigación y docencia y de fruto de eso surgió las prácticas y espero que ahora en la situación en la que he estado y pueda seguir colaborando intensamente para seguir aprendiendo y sobre todo hacer llegar muchas de las cuestiones que hacéis también a los estudiantes y las estudiantes de la universidad. Así que no hace falta decir que todo lo que se os ocurra y que se nos ocurra que podamos seguir trabajando conjuntamente, aparte de venir a la cristalera, que es una maravilla y he aprovechado para decirle al alcalde, a él también, a ver si intensificamos las relaciones y los proyectos. Así que nada, pues bienvenidos y bienvenidas a la universidad. Muy bien. Le damos la palabra a Enrique Barón, que es el presidente de la Fundación en España y bueno, yo creo que el artícipe de que hoy estemos aquí todos y todas nosotras. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buen día. Sí, sí. No digo guten Tag porque no han venido los alemanes. Bueno, y he dicho buenos días, no buenas tardes, porque nuestros amigos húngaros y portugueses van a tener el privilegio de comer a la hora española. Yo, bueno, quiero decir tres cosas. En primer lugar, que estamos iniciando una, no una nueva era, pero un reencuentro, digamos, con la vida presencial. Cuando empezó el primer confinamiento, Anabel me pidió que escribiera un editorial para nuestra newsletter y yo lo titulé Arte contra el coronavirus. Y ha sido una herramienta muy importante para luchar contra la pandemia. Y digo de paso que la peor pandemia no es solo la del coronavirus. Está la pandemia del aislamiento, de las guerras, del odio. Y por lo tanto, el arte es un instrumento esencial que se ha revelado como muy importante para poder hacer frente a algo que no solamente es la supervivencia en términos, como nos hemos acostumbrado desgraciadamente, de recibir todos los días una letanía de malas noticias, de casi partes de guerra, ¿no? Y yo creo que en eso el arte adquiere todo su sentido como un instrumento de formación de la persona. Y eso creo que hay que reivindicarlo. Y ahora mismo, pues el poder tener un contacto, una presencia física, es algo que nos enriquece. Y también creo que el haber podido conseguir el hacer un nuevo Erasmus forma parte de eso. En los Erasmus, a mí me tocó en el Parlamento Europeo hacer una revuelta contra bastantes gobiernos de la entonces comunidad europea, porque decían que eso no era un tema europeo. Y conseguimos, bueno, con la comisión y con la ayuda de algunos gobiernos, que el Erasmus empezara a funcionar. Al principio no daban casi dinero, ¿no? Pues ahora todo el mundo, a la vista de lo bien que ha funcionado, pues esto, y del sentido que tiene, todos nos hemos apuntado al Erasmus. Y concretamente nosotros estamos trabajando en varios proyectos Erasmus. La semana pasada estuvimos en Lisboa con nuestros hermanos y amigos de la Asociación Portuguesa y no hicimos una reunión, hicimos dos. Una creando puentes y otra en comunicarte. ¿Bien? ¿Eso qué demuestra? Demuestra que no solamente entre nosotros, sino que con las universidades, con ONGs, y con... estamos haciendo realmente Europa, bueno, Europa, y yo diría que incluso una Europa que está en otros continentes, porque están aquí bastante presentes nuestros amigos y amigas de Ceuta y de Melilla, ¿eh? Bueno, y eso también nos da una dimensión más enriquecedora, por no hablar de la pasión de Anabel por Senegal, cuando desarrollamos que queremos continuar con el Enséñame Ángel. Y luego, para no alargarme mucho, decir una cosa o dos, en relación con la pregunta que me hacía Anabel al principio, que me dijo que si yo era el que había embarcado a Yehudi Menuhin, ¿cómo fue la cosa? Yo conocí a Yehudi Menuhin, un gran humanista, no solamente un wunderkind, un niño prodigio, sino un gran músico, un luchador por la democracia y por la libertad, que dejó su carrera de concertista para contribuir al triunfo de la causa aliada, y que toda su vida, él que había ido solo un día a clase, toda su vida se dedicó a considerar que la formación y que la educación desde la infancia era absolutamente fundamental para formar personas libres y responsables, y que las artes no eran una María más, un complemento, eran un elemento fundamental para la formación del carácter. Pues yo creo que Yehudi estaría muy contento hoy de poder estar en la cristalera y, bueno, de alguna manera, pues él y todos los que nos han acompañado cuando hemos ido desarrollando este proyecto, pues se sentirán un poco más, digamos, presentes y mejor con el trabajo que estamos haciendo. Por lo tanto, pues buen trabajo y gracias. Buenas tardes a los amigos hongarianos. Y bueno, muy buenas tardes a todos los compatriotas que estáis por aquí. La verdad es que ha sido un gusto venir. No ha sido fácil acomodarlo todos, bien lo saben los organizadores, porque tenía un día especialmente duro y además Miraflores, ya no es Madrid, es Comunidad de Madrid, pero ya no es Municipio de Madrid, y estábamos muy acostumbrados a hacer cosas telemáticas, que uno salía de su despacho, se iba a la sala de al lado y luego volvía, y ahora es el desplazamiento. El tráfico es horroroso en Madrid, dicho sea de paso. Pero bueno, lo hemos podido acomodar todo y aquí estamos. Y la verdad es que he venido con ganas, lo saben los compañeros del patronato de la fundación, porque la verdad es que es una fundación y unos proyectos que siempre me han atraído y siempre he valorado muy bien. Creo que nos conocimos hace como 17 años, allá por el año 2004, cuando yo llegué al Ministerio de Educación como Secretario General de Educación en aquella época, y desde entonces hemos seguido más o menos en contacto de una manera o de otra. Estuve entonces en el patronato y estoy ahora. Por tanto, creo que conozco lo que la fundación hace y lo que los distintos programas, muy especialmente el Muse, que fue el origen un poco de todo, ha venido desarrollando. Y precisamente porque lo conozco, pues quería estar hoy aquí, porque bueno, lo que podemos hacer quienes representamos algo públicamente, es también con nuestra presencia dar aval a las cosas que yo creo que lo merecen, ¿no? Y por eso quería estar con vosotros. La verdad es que el trabajo que realiza la fundación y el trabajo del programa Muse son muy valiosos y además yo creo que inciden en algo que se ha revelado más importante, si cabe, que es el lugar del arte en la educación, en el desarrollo humano en general, pero desde luego en el ámbito de la educación, ¿no? Y yo creo que hemos vivido unas temporadas en que el arte y la expresión artística y el aprendizaje artístico en la escuela ha sufrido y se ha ido retrocediendo y se han ido dejando espacios y yo creo que es necesario recuperarlos, ¿no? Y yo creo que es necesario darle un lugar un poco más relevante, ¿no? Y nosotros estamos embarcados en eso ahora mismo, ¿no? En los currículos que estamos empezando a debatir que habréis oído ruidos y de todo y más habrá en estas semanas que viene y está bien que sea así. Una de las cosas que queremos es darle a la presencia del arte en la escuela un poco más de relevancia, ¿no? Y en las distintas etapas le vamos a dar dentro de que todo puede ser limitado pero como signo le vamos a dar un incremento horario en las enseñanzas mínimas las que fija el ministerio y sobre las que construyen las comunidades autónomas porque creemos que merece la pena que sea así y por eso hemos estructurado de una manera yo creo que más completa el bachillerato de artes que es una sola modalidad aunque algunos periódicos hablan de cinco modalidades son cuatro pero el de artes tiene dos submodalidades de peso ¿no? Una más más relacionada con la música etcétera y otra más relacionada con las artes escénicas y yo creo que eso le va a dar más peso y por eso estamos también previendo la ministra lo dijo en su en su primera comparecencia en la comisión de educación del congreso estamos empezando a preparar una ley de enseñanzas artísticas superiores que le dé también un peso no pilla tanto con el trabajo que se realiza aquí pero tiene todo ello un sentido ¿no? y todo esto lo digo no por sacar pecho sino que habrá opiniones siempre para todo para todos los gustos cuando salga el debate público sino porque creo que es una necesidad yo creo que realmente es verdad que motivados por la necesidad de reforzar determinados aprendizajes fundamentales y demás pues hemos vivido un tiempo en el que las horas dedicadas al aprendizaje de la lengua o de las matemáticas o tal se han ido reforzando y está bien que sea así pero yo creo que muchas veces ha sido un poco en detrimento de la enseñanza de las artes o del desarrollo artístico en la escuela y entonces yo creo que esto es algo que debemos hacer al margen de esto que es con un carácter más general yo creo que el trabajo que hace la fundación es un trabajo muy valioso porque no se trata solo de aprender arte sino de usar el arte también como instrumento para aprender otras cosas ¿no? como quien dice para aprender convivencia para aprender ciudadanía para aprender desarrollo personal para aprender convivencia para aprender a superar conflictos para muchas otras cosas ¿no? y yo creo que eso es lo que tiene de valioso lo que hace la fundación desde mi punto de vista ¿no? y es que en lugares que son problemáticos conflictivos etcétera el arte es un elemento de desarrollo de inclusión yo he tenido ocasión yo he tenido ocasión de ver en los actos que han organizado alguno de ellos recuerdo en la academia de bellas artes de San Fernando y las actuaciones de los chavales del programa Muse de distintos lugares era un ejemplo de inclusión educativa que realmente yo creo que cuando a veces se generan todos esos debates tan falsos sobre si queremos cerrar o no la educación especial cosa que no en absoluto es así sin embargo deja de lado que lo que hay que explorar es las vías reales de inclusión en la escuela y en ello no digo que lo que hagáis sea lo único pero desde luego es un elemento muy importante por lo que hace y por lo que representa y manifiesta ante el exterior así que nada yo encantado hoy de estar aquí de seguir animando a los mismos del patronato aunque saben que lo hago también fuera de aquí pero a seguir animándoles agradecer el trabajo que todos ellos realizan y hoy me vais a permitir que entre entre todos pues hable de Enrique y de Anabel que son las personas que desde el comienzo llevan dedicando energías personales bueno lo he visto de cerca muchísimas para desarrollar los trabajos y nada animaros agradeceros que hayáis querido estar aquí y hayáis podido estar por suerte empieza a haber un poquito más de presencia física en castellano ya sabéis amigos portugueses no sé si tenéis algo parecido en portugués pero aquí decimos el roce hace el cariño y eso es verdad que además se nota en este tiempo de pandemia que lo hemos echado en falta con lo cual empezar a ver si es una buena cosa y yo creo que también es un modo de compartir he visto que tenéis un programa denso de compartir experiencias buenas prácticas en fin lo que estáis haciendo unos y otros entonces me parece que siendo valioso lo único que puedo hacer es desearos que aprovechéis estos días al máximo posible porque será en beneficio de todo lo que es la tarea educativa en términos generales en la sociedad española y yo creo que eso en este caso no solo española y yo creo que eso es muy positivo así que nada muchas gracias mucho ánimo y que os lo paséis bien además porque sé que aquí además os lo paséis bien encantado lo que hace con que los profesores en Portugal en este momento tengan que trabajar también danza música, teatro y plástica y eso hace con que los profesores especialistas de estas artes vayan a las escuelas a trabajar con los profesores y bueno se ha desencadenado un montón de procesos y de trabajos muy interesantes creo que es un modelo bueno a seguir está disponible en internet eso que puede ayudar muy bien ¿alguna otra aportación o pregunta? de aprovechar que tenemos aquí especialmente a lo mejor a Alejandro y a Marta pues plantearme este proyecto para mí esta metodología creo que puede llegar a cualquiera pero pues me gustaría saber hasta qué punto creéis que a lo mejor en la formación profesional en las universidades puede llegar a tener también un sentido plantearse que estos contenidos que a lo mejor a veces consideramos quizá más serios o más formales porque estar en unas etapas más avanzadas pueden plantearse también desde esta metodología a lo mejor más lúdica o más corporal por así decirlo bueno te contesto yo José la confianza ¿no? me ha encantado me ha encantado oír lo que ha expresado Alejandro para la educación de hecho también le iba a preguntar por formación profesional porque es una de las cuestiones que queremos potenciar en la universidad autónoma tenemos en el equipo somos defensores de integrar la formación profesional en la educación universitaria y que te voy a decir yo a ti que no sepas de mi defensa de incluir este tipo de formación dentro de los de la formación de los estudiantes universitarios ¿no? porque si hay algo claro es que la universidad también educa personas educa en valores y debe hacerlo así ¿no? yo me voy a agarrar a la propuesta europea de los micro credenciales para completar la educación y a partir de ahí tratar de desarrollar toda una línea de formación de la que se nutran todos los los universitarios independientemente de las titulaciones ¿no? porque si es cierto que hay titulaciones como educación o psicología o incluso filosofía que se dan para ello pero me parece que debe ser un espacio de desarrollo personal de todos los estudiantes independientemente de donde venga vamos a ver luego dentro de cuatro años me vuelves a preguntar a ver si lo hemos conseguido bueno pues creo que también tengo que responder algo sobre esto último y por continuar la verdad es que yo no le he dado muchas vueltas no os lo voy a negar o sea es verdad lo que me planteas le veo sentido pero no le he dado muchas vueltas porque me ha preocupado siempre más que pasaba en los centros de educación infantil primaria secundaria es de formación profesional nada más ¿no? pero yo creo que podemos hablarlo porque yo creo que hay hay que verlo de qué manera nosotros estamos ahora desde el ministerio muy interesados en indagar más en la relación de la formación profesional y de por ejemplo las enseñanzas artísticas con las universidades y lo diré de otra manera yo creo que en España hemos limitado mucho la visión de la educación superior a la educación universitaria y en muchos países cuando se habla de educación superior se habla de otras cosas que no son solo de educación universitaria y aquí en general si no es de universidades parece que lo demás queda al margen ¿no? y entonces yo por ejemplo yo no creo que la idea sea que haya que integrar la FP o las enseñanzas artísticas en la universidad sino que hay que hacer es establecer conexiones para que todo forme parte de un mundo de educación superior que permita idas, vueltas y transiciones de un modo o de otro y en ese sentido me parece perfecto lo que estás diciendo sabéis que estamos ahora empezando a desarrollar una reforma de la formación profesional está la ley en el parlamento yo creo que es buen momento para plantear algunas cosas o sea que lo podemos lo podemos hablar hay una secretaría general de formación profesional en el ministerio específica pero vamos podéis entrar en contacto yo actúo ahí de intermediario sin ningún problema y lo que decía la compañera sobre Portugal la verdad es que nosotros estamos siguiendo muy de cerca en muchas cosas todo lo que se hace en Portugal hemos tenido muchas reuniones bilaterales con el ministro con Tiago Brandao con Joao Costa con el secretario de Estado y equipos de distinto tipo no solo no solo en currículo en autonomía escolar en inclusión educativa o sea en distintos campos es verdad que hay en la práctica hay una diferencia y es que Portugal es un país centralizado y España es un país muy descentralizado entonces lo que el ministerio de educación portugués puede hacer es muy difícil en algunas cosas que lo haga el ministerio de educación español es algo que pueden hacer mejor las comunidades las consejerías de educación de las comunidades autónomas nosotros por ejemplo cuando se debatió la nueva ley de educación en España nosotros quisimos en la propia ley ya poner un un espacio un porcentaje concreto de espacio para que las escuelas pudieran definir su propio currículo o sea que pudieran completar por decirlo así y sin embargo el parlamento no lo aprobó aprobó que tuvieran un espacio pero no dijo una cantidad y entonces ahora van a ser las comunidades autónomas que tienen que fijar si fijan x horas semanales o más o menos para distintas actuaciones de los centros educativos nosotros les estamos presionando y en los decretos que hacemos insistimos en ello para que haya elementos que dentro de cada comunidad autónoma permitan reclamar que haya ese espacio que la ley dice genéricamente de autonomía de los centros para el desarrollo del currículo pues para que lo puedan reclamar pero nosotros desgraciadamente y digo desgraciadamente no hemos podido fijar una cantidad mínima o un algo porque no no tenemos competencia para ello entonces yo creo que aquí es un trabajo conjunto el de España entre el ministerio y las comunidades autónomas si nosotros dentro del ministerio en lo que llaman las enseñanzas mínimas y los horarios básicos que son un 60% del tiempo escolar y un 50% en las comunidades que tienen lengua propia pues quiere decir que ahí queda una parte que es de las comunidades autónomas que es donde todo eso debe concretarse y yo creo que es bueno hablar de esto para precisamente impulsar en esa dirección porque yo creo que difícilmente haremos una reforma curricular profunda si no hacemos algo que vosotros en Portugal estáis haciendo que es dejar un espacio propio de autonomía a las escuelas para que puedan ellas trabajar en esa dirección así que yo creo que Portugal es un es un buen ejemplo un gran ejemplo para nosotros porque es un país muy cercano y muchas de las cosas que hace pues no podemos decir que nos quedan muy lejanas como pasa con otros países y entonces la verdad es que es que es siempre muy bienvenido el trabajo con los con los colegas lusos muy obrigado por su colaboración sí muy bien ¿alguien quiere aprovechar? bueno pues si os parece porque ya estamos casi en la hora de la comida las dos y media nos esperan en el comedor así es que bueno pues un placer y muchísimas gracias gracias aplausos aplausos aplausos